¡Aplausos! Oye, no manches, increíble, todo el performance, el show que haces, las canciones, cómo interpretas, cómo jalas al público, la neta, wow, me enamoré de tu espectáculo. Hombre, pues, principalmente tienes que sentir las canciones, ¿no? O sea, proyectarlas con tu vida de día a día o con frecuencias que hayan pasado, pero sí, tienes que hacerlas tuyas, principalmente. Claro que sí, y eso es importante, muchachos, para que toda la banda, pues, pueda sentirlas, pueda cantar con esa fuerza con la que estaban coreándote. Increíble, porque tenemos en vivo, obviamente, el tema de Mi Ranchito, canción que está sonando a través de la Comadre 101.7 FM, y, pues, es una cosa, wow, bárbara Evelyn Tapia en el escenario, muchachos. La verdad es que es un agasajo tenerte el día de hoy en esta fiesta del pueblo, 29 aniversario de la Comadre 101.7 FM, la primera vez que pisas este recinto que se la sugirió de Cuautla, y, pues, bueno, ¿cuál fue la sensación de Evelyn? Ay, la verdad es que estoy, sigo, sigo emocionada, sigo nerviosa. Solito, se tiene el compañero que el público, precisamente, cuando ponen sus canciones, cuando, o sea... Arriba las chivas. Es increíble, yo soy desgraciada con la atención y el recimiento que me da la Comadre, así que, por favor, estén atentos a todas sus transmisiones. Oye, ¿y te imaginabas tanto recibimiento bonito del público de 101.7 FM? Porque, como dice, como dice, toda la banda se sabe la canción de mi ranchito. Ay, sí, sí me di cuenta, estuvieron coreándola. La primera de muchas ocasiones en las que veremos a Evelyn Tapia, y, obviamente, sí, nos regalas más presentaciones como esta. Ay, por supuesto, por supuesto, yo encantada, ¿sabes? 50, me olvido para todo. No, hombre, muchachos, es que ver a esta mujer, a este talento del escenario es algo increíble. Ahorita nos tocó, pues, prácticamente, como que arrancar el evento. Hemos visto agrupaciones, hemos visto agrupaciones que han arrancado el evento, y el próximo año, no manches, son estelares. El próximo año, estoy seguro de que Evelyn Tapia será estelar en este que es el 29 aniversario de la Comadre de 101.7 FM, la pista del pueblo. Muchas gracias, Evelyn. Muchas gracias a ustedes, y, principalmente, gracias a Dios, ¿no?, porque nos dio la oportunidad de estar aquí con ustedes. Gracias, y, nuevamente, felicidades al 29 aniversario de la 101.7, y no dejen de escuchar a la Comadre de la más sabrosa. Y no dejen de pedirle a mi ranchito, a mi su pareja, por favor, ella es... Evelyn Tapia. Señores, seguimos con los camaradas de la Comadre de 101.7 FM, con más sabrosa, temorados. ¡Neonhubiudibutibutibutibutibutibutibutibutibutibutibutibutibutibutibutibutibut買unardo! UNFORNICAR Gracias.